Fue muy emotivo, donde pasaron un poquito más de 300 personas, que era el cupo que habíamos puesto, porque si hubiésemos hecho para un poquito más de gente, seguramente lo hubiésemos llenado. Estaba realmente espectacular ver cada afiliado con su familia. Son momentos muy, muy emotivos, donde uno trabaja durísimo durante todo el año, y de repente, bueno, tener un día de festejos del Día del Trabajador Municipal, para nosotros fue un orgullo, y ya te vuelvo a repetir, y el orgullo más grande es saber ver todos los trabajadores con sus familias, que es algo que no te olvidás más. Nosotros tuvimos la suerte de conseguir y agradecerle al Sindicato Luz y Fuerza que nos cedió el lugar. Estaba colmado, y colmado de buena onda, porque uno hace el esfuerzo, pero la onda la ponen los trabajadores. Así que muy, muy contentos. Tuvimos la presencia de gente del Ministerio de Trabajo, de varios sindicatos que fueron invitados, y la presencia de nuestro máximo referente a nivel provincial y nacional, como Rubén Cholo García, que dejó de hacer un montón de actividades para estar con nosotros, y eso realmente te llena el alma nuevamente, porque, bueno, aparte de las palabras que dijo después en el cierre, fue algo muy, muy emotivo. Así que realmente felices, muy, muy contentos, y hemos tenido unas críticas muy positivas, así que contentísimos. Pablo, ¿y esto los unifica como gremio, como trabajadores? Totalmente, sin ninguna duda. La verdad que, bueno, como dice Alberto, fue una noche espléndida, donde compartimos un montón de charlas entre familiares, afiliados, y bueno, y por supuesto, o sea, como dijo Alberto, la presencia de nuestro referente a nivel nacional, como provincial, y bueno, eso también nos hace un poco más fuerte con la visita de ellos, ¿no es cierto? Una agenda cargada, y bueno, hicieron un espacio para poder estar en nuestra fiesta. ¿Cómo encuentra este casi fin de año a la familia de municipales? Complicada, pero bueno, sabemos que lo que se viene también es complicado, pero bueno, estamos... Nosotros siempre, como decimos acá, estamos siempre del lado del trabajador, así que bueno, nada más que eso.